Amigos cibernautas, gracias por acompañarme en esta videocolumna a través de Tiempos Noticias. La participación del capital privado cada día va agarrando mayor relevancia y se convierte en uno de los temas de discusión fundamentales en la agenda pública. A propósito de esto que les estoy platicando, se debe a los trabajos de modernización en la infraestructura carretera, así como también en otros rubros que se están realizando aquí en Campeche. Con dos anuncios fundamentales, el primero que no solamente es un anuncio sino que además ya se convirtió en una realidad y se está trabajando en ello que es la zona económica especial la cual va a venir a generar importantes inversiones para el estado de Campeche que no solamente van a venir a asentar las bases del desarrollo económico, social y productivo sino que de igual manera va a permitir que hayan las suficientes fuentes de empleo para que se pueda lograr algo fundamental, la justicia social, la cual consiste en que todos los sectores sociales tengan las mismas oportunidades. Al haber igualdad de oportunidades, eso viene a cerrar la enorme brecha que existe entre los diferentes sectores sociales, válgase la redundancia, y así evitar a futuro otros problemas sociales. De igual manera no podemos dejar pasar uno de los anuncios y proyectos más ambiciosos de la próxima administración federal que además gracias a esos puentes de entendimiento y visibilidad política por parte de nuestro gobernador y licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, ahora ya van a ser una realidad. Por supuesto, me refiero al tren turístico, el cual pues va a tener como ruta, va a empezar en Palenque, Chiapas y va a atravesar Ixpujil, Escarcega, así como también Calakmul y Tulum, corríjame por favor, si me equivoco, puedo equivocarme, Islas Mujeres y va a concluir en Cancún. Sabemos muy bien que en el continente europeo, el continente viejo, el 90% de las personas se mueven en tren, esto viene a facilitar más las actividades productivas y viene a cuidar la economía de todos los bolsillos. Enhorabuena y es importante que a partir de esta nueva dinámica que estamos viviendo, nosotros como ciudadanos, la convocatoria va a seguir siendo la misma, debemos de trabajar de igual, de una manera coordinada y para poder entrar a esa nueva dinámica que estamos viviendo. Yo soy su servidor Enrique Cruz Romero y como siempre les recuerdo, que pueden seguirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba EnriqueRomero30, visitarme en mis dos cuentas de Facebook, Enrique Cruz Romero y Enrique Javier Cruz Romero. Hasta pronto amigos y nos seguimos viendo por esta experiencia.